muy buenas que tal bueno vuelvo con otra paginita en mi cuadernillo de verano disculpar la voz hoy que estoy bastante afónica que estoy con un proceso así de estos de cambio de estación creo que ha bajado mucho la temperatura de golpe y normalmente yo lo mío lo primero que se va es la voz desafortunadamente así que bueno estoy así un poco ronca y afónica hoy bueno vuelvo con otra página me he planteado de que por lo menos iba a intentar colgar un vídeo a la semana y como tengo todas las páginas grabadas todos los vídeos grabados del primer cuadernillo porque tengo que empezar el segundo o sea ya lo he dicho mil veces que voy fatal voy fatal con este proyecto pero voy a persistir y no lo voy a dejar he terminado un librito un mitori de la primera parte de las vacaciones de verano y luego tengo una segunda parte que es cuando fuimos de vacaciones a malta y asturias y eso todavía lo tengo que empezar pero bueno tengo todos los vídeos grabados de todas las páginas de la primera parte y entonces me he propuesto que cada semana os voy a compartir pues una página y lo que estoy documentando hoy no tiene el por qué ser verano también solo verano pero sí que es verdad que en verano lo disfruto más bueno yo ya lo he dicho varias veces a mí me encanta andar y me encanta correr y tengo la grandísima suerte de vivir al lado de un parque y la verdad que este parque bueno los kilómetros que habré hecho yo en este parque no os podéis imaginar en invierno suelo salir los fines de semana por la mañana temprano y en verano suelo ir todos los días todos los días por la mañana salgo súper temprano antes de que empiece a hacer calor y pues hago mis recorridos tengo varios recorridos diferentes pero siempre en cada uno de estos recorridos incluye el mismo sitio que es un lugar que es quizás el sitio favorito del mundo para mí que es donde hay una estatua de la virgen muy bonita la llaman la virgen del abrazo y es una estatua que está tallada en un tronco de árbol que hay ahí hay un pinar y la verdad que es preciosa si no habéis visto la virgen del abrazo os aconsejo buscarla en internet y ya veréis la preciosidad de esta virgen es una virgen que está abrazando al niño jesús es muy dulce muy dulce está hecha de madera entera y bueno yo la verdad que en todas las veces que salgo a andar y correr es verdad que hago rutas diferentes pero siempre 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 paso a visitar a la virgencita y también deciros que en estos últimos años dos años tres pues esta virgen como que ha tenido un lugar muy importante para mí en mi vida y que me ha ayudado mucho y bueno entonces voy al parque visitó la virgen y luego en la mano izquierda como habéis visto cambio un poco al principio iba a poner la foto de la virgen en la mano izquierda y la otra en la mano derecha hice un cambio para poder incluir en lo que había recortado que el daycat este que había recortado que dice nunca dejas de pasar una oportunidad para disfrutar de lo bonito del verano al otro lado la foto es una foto de flor de loto en este parque también hay como un estanque y hay un montón de estos flores de lotos que me encantan y que también me recuerdan a una persona muy especial y bueno esta página va un poco dedicada a eso no a esta persona especial para mí y también a la virgen y como he pasado tantas 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 horas del verano en este lugar pues tengo que incluirlo en mi en mi diario de verano no aquí estoy incluyendo una maderita que pone especial que realmente es muy especial para mí pues también algo de journaling y poco más la página como veis es muy sencilla los colores los he cogido de lo que recorte fue una una página de cartabela que compré como un par de hojas o tres de la colección de verano que era preciosa y tenía así un efecto acuarela muy bonito entonces decidí utilizar estos colores el rosita que puse en la foto detrás de la virgen y el verde agua que pongo detrás de la otra foto y luego cositas que tenía en el escritorio de otras páginas y así queda muy sencilla voy a poner un par de enamel dots y hasta la página está hecha espero que os guste y ya volveré la semana que viene con pues la siguiente página espero que estéis todos muy bien que que va todo bien vamos os mando un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho chao un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo